Muy bien Germán, continuando con nuestro video de la francesa que has preparado con mucha expectativa los chicos tienen material igual para estudiar, este es nuestro video que hemos preparado para todos los chicos y vamos a tener también chicos un torneo, partidas de entrenamiento con esta posición el profesor Germán en algún momento va a indicar cuál es el horario de la partida y vamos a intentar transmitir las partidas que tengamos de los chicos también en vivo por alguno de nuestros canales, ya sea de Youtube, en la página web del Mundo del Ajedrez o en el Facebook del Mundo del Ajedrez tendremos estas partidas que les vamos a compartir Bueno Germán, vamos a ver nuestra última partida, van a jugar de blancas Heinrich Gutl con Thomas Lehmannsic Difícil de pronunciar Muy difícil los jugadores que has traído, lo único que sabemos es que Thomas tiene 2230 de elo y esto se realizó en Alemania, son jugadores alemanes en el año 1995 muy bien, en la Overliga, así que vamos a ver, vamos a ver la posición que ya habíamos estudiado E4, E6 es una francesa, D4, D5, E5 que es la variante del avance como habíamos visto C5, C3, D6, caballo en F3, caballo en C6, nuestro afil en D3, CxD4, CxD4, alfil en D7 en un roque corto por parte de las blancas caballo por D4 de las negras, caballo por D4 de las blancas, dama por D4 y volvimos nuevamente a la misma posición que estamos estudiando A nuestra posición, exacto Exactamente, en la vareta anterior, como siempre, caballo Caballo C3 Caballo C3 sería la continuación Ya hemos mencionado que vamos a dedicar otro material para trabajar sobre la captura del segundo peón que sería la refutación de esta línea, no obstante, esto en la actualidad se juega O sea, las blancas siguen planteando el sacrificio de peón y hay resultados positivos para los dos Bien, las negras continuaron con A6 para evitar, obviamente, caballo B5 Dama E2 para defender nuestro peón de E5 Caballo en E7, lo mismo, la misma situación, vamos a dar la vuelta Rey en H1 preparando nuestro avance de F4, se jugó caballo C6 F4 por parte de las blancas, caballo B4 Por fin encontramos una partida en la que las negras ejecutan su plan Digamos, van al pie Exactamente De la idea Exactamente Exactamente Ya vemos que ese alfil es poderoso porque en la primera partida El alfil por A6 destruía todo el esroque El alfil por H7 también También lo destruía Y ahora ya vemos, comprendemos la importancia de querer cambiar O sea, la idea principal ahora es ir a cambiarlo Si vieron las otras partidas también es necesario cambiar Ahora, las blancas jugaron torre D1 defendiendo La finalidad de esto es, si me captura Capturar con torre y amenazar la dama Exacto Que es lo mejor Torre D1 es lo mejor Hay ocasiones en las que el alfil va a B1 Y cuando eso sucede A ver, volvemos a una jugada Supongamos que se juega esta variante Queda escondido Y lo mejor Ahora para las negras es jugar dama C4 Hay muchas partidas que continúan a partir de esta posición Y las negras consiguen resultados satisfactores Proponen el cambio de dama exactamente Claro, y las blancas no pueden retirar su dama a cualquier casilla tampoco Porque queda detrás la torre de F1 Y aparte lo que sería es Tengo tres peones en el flanco dama Contra dos que van a quedar Y el avance de D5 es Exacto, se viene un posible D4 El alfil se puede ubicar en C6 El alfil puede ir por ejemplo a C5 Entonces hay partidas modelo Sí, atacando al rey blanco Sí, atacando al rey blanco En las que esa retirada ya le otorga a las negras los tiempos suficientes Como para solucionar sus problemas de desarrollo, de apertura y demás Bien Torre de 1 defendiendo nuestro alfil Y obviamente preparando en un posible enroque Hacer alfil por el H7 ganándome la dama Así que como mi dama está amenazada Hay que ver como solucionamos esto No hay mucho problema en eso Hay partidas en las que Las negras dejan voluntariamente su dama A ese Expuesto, a ese ataque descubierto No hay mucho problema en eso O sea, estudiándolo Las negras logran Salir de esa complicación Sin ningún problema Muy bien Juegan entonces las negras Alfil C5 Obviamente atacando el punto dama G1 Sí, G1 Y buscando el cambio de damas Hay que tener en cuenta que las negras Su plan general Es la de cambiar piezas Principalmente si pueden cambiar damas mejor Porque eso Evitaría los posibles ataques con la dama O sea que los cambios de piezas son favorables a las negras Y la casilla F2 Es una casilla donde puede ofrecerse el cambio de damas Acá en esta posición Germán Lo que se vendría sería caballo por D3 Y acá las blancas tienen que optar O tomar de dama o tomar de torre Pero al tomar de torre Ya se vendría alfil B5 Con clavada a ambas Sí, ojo porque un dama G1 mate O sea, estaría una de las negras Aparte, aparte, sí Tendría que tomarse de dama directamente De dama De dama De dama Muy bien Continúa la partida Con Justo lo que Justo lo que Justo la casilla que yo quería Para la clavada Las blancas la acaban de ocupar Exacto Esto es un sacrificio O es una Clavada para Para comérsela dama Porque está amenazando jaque La próxima Sí Ya vemos que no hay que tener miedo Por parte de las negras Cuando están llevando su plan De Digamos Este Al pie de la letra Tienen jugadas para Para salir de esas complicaciones O de esas Aparentes complicaciones Me amenazan comer la dama acá Bueno Nosotros decimos Que una casilla Posible para Proponer el cambio de dama Es F2 Entonces nuestra solución Es Dama F2 Para realizar el cambio Exacto Está bien Sí Porque otra casilla Comer la torre No nos conviene Perdemos calidad Primero nos darían jaque Y después nos comerían La pieza Claro Dama N3 No nos conviene Porque tenemos el alfil Nos comer el alfil Y si hacemos dama G1 Nos comen con la torre Claro Entonces la mejor casilla Para ofrecer el cambio Para ofrecer el cambio Dama F2 Dama F2 Bien Y las blancas Aprovechan para salir Del ataque En B5 Sí Capturando el alfil Con jaque Con jaque Primero Dejan su rey en el centro Lo cual D7 Parece algo positivo Y ahora Y las blancas Lo que buscan Es mantener piezas O sea las blancas Siempre van a querer Mantener piezas Para justificar Su sacrificio De peón Ajá Por eso Lo que hacen es ahora Buscar un punto débil En la posición Que en este caso Es la jugada Exacto Dama G4 Amenazando Comerse el peón de G7 Y después el de F7 Y agar jaque Y continuar Exacto Dama G4 Dama G4 Sería la respuesta Bien Y ahora Y las negras Las negras amenazan Caballo C2 Probablemente algo con Algo más venenoso que eso Algo más venenoso que eso Que es la jugada Vamos a hacerlo A ver A ver Habíamos dicho Dama G4 Y las blancas Las negras juegan Caballo D3 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 Para tapar acá En E1 Caballo E1 Sería la próxima jugada Para tener mate En G1 Y vamos a ver Sería ¿no? Vamos a ver Porque hay algo todavía Más bonito que eso Y solo por eso Está elegida esta partida Para ver Esos trucos Tácticos que aparecen Que son totalmente inesperados Las blancas Si bien No pueden capturar El caballo Por el mate Dama G1 Dama F1 O Dama E1 Piensan que no pueden Tomar el caballo El peón E Está clavado Claro De torre Las blancas Digamos No pueden tomar el caballo Porque sería mate Y G1 En F1 O en E1 O en E1 Alguna vez Hay debilidad En primera línea En primera línea Que era lo que antes Resaltábamos Y entonces las blancas Se meten con Caballo por D5 Pensando que Ahora El caballo Quedaría clavado Claro No puede tomar De peón Porque tiene la dama Apuntando al rey No lo puede tomar Y a la próxima Bueno El caballo negro Quedaría clavado Bien Este es el ejercicio Ahora para De táctica Para que Encuentren la solución Y bueno Jueguen las negras Y ganan Y ganan Chicos Tómense el tiempo Pausen el video Y busquen la mejor jugada Anótenla Y nosotros Cuando volvamos Vemos la solución Muy bien Volvemos Germán ¿Cuál es La jugada Ganadora De las negras? Bien Con una simple ayuda Llegas A la solución Mate De la cos Mate De la cos Es verdad Dama G1 Jaque Única Tomar Con torre Y llega Nuestro caballo En F2 Y da mate Decime si Eso no es algo Si no es arte Esto es hermoso Esto es hermoso No puedo tomar El caballo Jugaron Digamos que Se confió Las blancas Se confiaron Si es un truco Digamos una jugada Inesperada Es un Digamos un motivo Táctico Que uno Ni lo sueña En ese momento Y acá estamos viendo Que el ataque De las negras Es fulminante Directamente Claro Vemos como La ejecución Correcta Del plan De las negras Que consistía En llevar El caballo A B4 Ya vemos el defecto Que tiene Y eliminando El alfil El famoso alfil Blanco De casillas blancas Claro Vemos que pasa Un alfil Que estaba Perdón Un caballo Que estaba En G8 De pronto Se transforma En una pieza Que da Jaque mate El alfil Desde C5 Apoya También Permite Esta combinación Así que Tan solo Por eso Está elegida Esta partida Y hay Y hay Hay otras En la base Que tienen Estas Estas combinaciones Y estas Continuaciones Bastante creativas Así que La eliminación De ese alfil Permitió un ataque Ahora contundente De parte de la Un remate Muy bonito Muy bonito Exactamente Germán Muchas gracias Por tu explicación Gracias por habernos Traído estas partidas Chicos Sepan que Germán Va a dejar Tal vez en la página web En algún lugar Que determinemos Va a dejar Las partidas Para que ustedes Las puedan ver A través De su visor Y También Viene con algunos comentarios En algunos lugares Así que Está muy lindo Que ustedes aprendan Todo esto Y vamos a dejar También algunos PDF También que preparó Germán Para todos ustedes Para que lo puedan Descargar Y lo puedan ver En su computadora O en su Celular Muchas gracias Germán Por haber traído Esta Variante Me gustó mucho Y Realmente son Jugadas De Menos de 20 Movimientos Son partidas Miniaturas Miniaturas Pero Contundentes Sí, sí, sí Directamente contundentes O sea Como Partiendo Desde una misma Posición Y vemos Cuáles son Los puntos Débiles De uno Y de otro Claro, exacto Como los Planes Generales Son llevados O sea Se ejecutan Por parte De los jugadores En algunos casos Lo hacen Correctamente Y la táctica Acelera Ese plan General Que tienen En esta apertura Muy bien Muchas gracias Y te esperamos Te esperamos Para analizar O para ver Ya sea Alguna partida O para que nos traigas Una enseñanza Como La hemos tenido En el día de hoy Muchas gracias Por Tus palabras No sé si quieres Dedicarle Alguna Situción Simplemente Que Esta propuesta Esta iniciativa Más que nada Tiende a que Nuestros jugadores Chicos Que ya están En condiciones De pasar A una Una etapa De aprendizaje En la que Ellos tienen Que poner De su trabajo Personal Los que Los que Deseen Hacer estas partidas De entrenamiento Sería la doble vuelta La idea es que Podamos analizarlas En esas partidas Y que Formen parte También De este material Ellos si lo hacen No se van a olvidar más O sea Si tienen la oportunidad De ver las partidas De jugarlo Cuando ya estén En situaciones De torneo Van a tener Presentes Estos conceptos Que es la forma De comenzar A internalizarlo También Queremos recordarle A todos los que Nos van a estar Mirando estos videos Que estamos realizando Nosotros Que el Club Del Mundo del Ajedrez Se encuentra En la calle Kennedy Y Santa Clara De la ciudad De Comodoro Rivadavia Y está abierta Para que Todos los jugadores Que tengan ganas De aprender Vengan a la institución Se hagan socios Y puedan participar De las clases Que está Germán Y otros profesores También Muchas gracias Germán Y nos estamos viendo En la próxima Muchas gracias Lorenzo A vos también Por la dedicación Puesta en el trabajo Muchas gracias Hasta luego